¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás muy bien? ¿Estás muy triste? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¡Muy bien! Ok, escucha, escucha. Hoy vamos a comenzar con el tema de School Objects, ¿ok? Hoy les voy a presentar todos los útiles escolares que tenemos acá, ¿ok? Espero que ustedes ya hayan preparado sus materiales. Recuerden que les mandé una listita que tenían que preparar antes de ver el video. Si no lo prepararon, ya mismo ponen pause y se van a buscar toda la lista que yo les pedí que prepararan, ¿sí? Así pueden acompañarme a medida que yo voy presentando todos estos útiles escolares, ¿ok? ¿Estás listos? ¿Estamos listos? ¡Muy bien! Ok, lesen. Yo voy a decir estas palabritas, las voy a presentar y quiero que ustedes repitan después de mí, ¿sí? Papás, mamás, familia, todos los que estén acompañando ahí a los niños y a las niñas a hacer esta actividad, por favor, repitan con ellos también, ¿eh? Que esto es una clase para todos, no es solamente para los más pequeños, ¿eh? Así que vamos, los quiero escuchar. Vamos a poner en práctica ese inglés en la familia, ¿ok? ¿Estás listos? ¿Estamos listos? ¡Comenzamos entonces! Vamos que los quiero escuchar, ¿ok? Corro un poquito, así pueden ver. Ok. School options. School options. School options. Very good. Let's begin this one. Ustedes van a ir agarrando los útiles escolares que yo les muestro, ¿sí? Ustedes lo tienen ahí en sus casas y lo van a agarrar a medida que yo los voy nombrando, ¿ok? Los van a levantar y van a decir sus nombres. Pencil case. Repeat. Pencil case. Very good. What color is the pencil case? What color is the pencil case? Is it blue? No. Is it pink? Yes. Very good. Let's move on. The next one. Ready? Rubber. Rubber. Listen. Rubber. Very good. What color is the rubber? What color is it? Is it blue? Is it yellow? Is it red? Yes. Very good. And what about this? Is it blue? Yes. Very good. Let's move on. ¿Ya la tienen en las manos? ¿Ya la encontraron? Ok. Vamos. Levantenlos que quiero verlo. Ruler. Repeat after me. Ruler. What color is the ruler? Is it pink? No. Very good. Is it green? Yes. Excellent. Very good. Let's move on to the following one. Listen. Sharpener. Repeat. Sharpener. Excellent. Very good. What color is the sharpener? Is it blue? No. Is it purple? No. Is it red? Yes. Very good. It's red. Very good. Ok. Do you have it? Lo tenemos en la mano ya. Yes. What's this? Repeat after me. Pen. Pen. Very good. What color is the pen? Is it black? No. Is it blue? Yes. Very good. It's blue. Excellent. Very good. Ok. Let's move on. Look at this. Las tenemos en las manos. Ok. Ready? Listen. What are these? Scissors. Repeat after me. Scissors. Very good. Excellent. Now listen. What color are the scissors? What color are the scissors? Are they red? Are they yellow? Are they blue? Yes. Very good. Let's move on. Now let's move on. Repeat after me. Glue. Very good. Glue. Excellent. Very good. Glue. Ok. Glue. Not blue. It's glue. Ok. Very good. Very good. Glue. Blue. Glue. Excellent. Very good. What color is the glue? Let's begin with this one. Is it red? Is it yellow? Is it green? Yes. Very good. And what about this? Is it black? Is it white? Very good. Excellent. Very good. And the last one. Vamos buscándolo. Vamos agarrando los. Quiero ver a todos los lapicitos en las manos. Ready? Ok. What's this? Repeat after me. What's this? What's this? Pencil. Pencil. Very good. You are doing it great. Very good. Now. What color is the pencil? Can you see? What color is the pencil? Is it red? Is it pink? Is it orange? Yes. Very good. Excellent. You did it great. Excellent. It was awesome. Fui espectacular escucharlos. Me gustó que se comprometieran con la repetición. ¿Sí? Ahora les voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver si es que las pueden responder. Presten atención. Escuchemos. Y familia, tratemos de ayudar ahí. ¿Sí? Ready? Pay attention. Listen. Listen. Veamos este. Listen. Is it... A glue? Is it a glue? Yes? Or no? No. Very good. What's this? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este? Sharpener. Very good. Excellent. Let's move on to the following one. Very good. This one. Veamos si se acuerdan de este. Ready? Is it... Is it... A pencil case? Yes. Very good. It's a pencil case. Excellent. Very good. Let's do it one more time. This one. Ready? Ready? ¿Estamos listos? To this one. The last one. Ready? ¿Estamos listos? Okay. Listen. Is it... Is it... A sharpener? Is it a sharpener? No. Very good. It's not a sharpener. What's this? It's a sharpener. Very good. Excellent. You are doing it great. Very good. Now. You have to work with the book. Vamos a trabajar un poquito con el libro. ¿Sí? Una vez que ya vimos todo esto, me pueden ver una y otra vez para recordar bien cómo se dicen los útiles escolares. Y después, a través de la página de Macmillan, nos vamos al libro digital. ¿Sí? Si es que tienen algún problema para entrar a la página, recuerden que me pueden avisar sin ningún problema. Vamos a la página digital, ¿sí? Y acá vamos a escuchar este audio que tenemos acá. ¿Sí? En el que tenemos que poner un tilde. ¿Cuál es el tilde? Este de acá. Vamos a poner un tilde en todos los útiles escolares que escuchemos en el audio. Hay que estar muy atentos. ¿Ok? Muy atentos. Vamos a poner el audio las veces que lo necesitemos. Y vamos a tratar de escuchar qué útiles escolares nombra nuestra amiga en este ejercicio. Una vez que ya marcamos todos los útiles escolares que ella dice, vamos a buscarlos en esta figurita y les vamos a hacer un circulito. Por ejemplo, de ahí. ¿Alguien puede ver la pencil case? Busquemos, busquemos. Pencil case, pencil case. Muy bien. Aquí está la pencil case. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un círculo. Vamos a hacer un círculo en todos los útiles escolares que marcamos acá. ¿Sí? Si no están marcados acá, no los buscamos. ¿Queda claro? Espero que les haya gustado este pequeño video explicativo. Y me encanta que me hayan escuchado. Espero poder escucharlos a ustedes. Papás, mamás, familias. Si es que pueden mandarme videitos de esta clase. De la clase mientras los chicos y las chicas lo escuchan. Estaría buenísimo. ¿Bien? Me despido por el momento. Enseguida les mando otro videito para el último ejercicio. Bye. Vámonos. Quiero escuchar más fuerte. Bye. Very good. Bye, bye. See you soon. Bye. Bye.